Hoy os voy a mostrar un producto realmente innovador, un producto que engloba tres productos en uno. Disponemos de una persiana enrollable blindada que también actúa como trans y solo. Fabricada íntegramente en aluminio extrusionado de gran resistencia. Podemos tenerla en seis colores de stock y en todos los demás colores que deseeis. La belleza de esta persiana enrollable es que deja pasar el aire entre una lama y otra en el momento de abrirse. Por lo tanto, actúa como una rejilla en un trans y solo. Tenemos una rudeza extrema. Podemos golpearnos todo lo que queramos. Podemos ir con una palanca, con un pie de de cabra, no se entra. Aquí tenemos una certificación de clase 3 y clase 4, según el modelo. Os mostraré lo que ocurre dentro de la casa. Podemos abrir toda la persiana enrollable como si de una persiana normal se tratase. Ni más ni menos. Cuando la bajamos, podemos limitarnos a pararla en la posición intermedia. Cerrando los dos cerrojos tenemos una reja frangesola muy muy bonita y muy segura. Además, al bajarlas, podemos ajustar la luz y podemos hacer el bullo total. Aumentando aún más la seguridad. Volvemos a poner la función parasol. Estas persianas tienen que ser siempre motorizadas. Para todos los productos blindados. Lo recordamos, lo decimos siempre. Te gusta recordarlo. Un producto para ser blindado debe ser muy pesado. No creas en productos blindados ligeros. No existen. Podemos montar una persiana con el mando manual, con el botón o una persiana con el módulo RPS. ¿Qué significa módulo RPS? Significa que podemos emparejarla con un mando a distancia, instalar una aplicación en un teléfono y empezar a domotizar nuestra casa. Así que usarla de forma inteligente, pero siempre con la máxima seguridad. Protección para ti y tus seres queridos de parte de BISAC.